En función respectiva, han sido aprobados, gratificados por todos los convencionistas a cada una de esas asambleas municipales. Son seis los municipios de la zona metropolitana, Reintero, Tlacomurco, Tonalá, Tlacrepac, Guadalacara y Zapopala. Con esto, seis municipios se agregan a los 99 municipios que el día 8 de febrero habíamos efectuado las convenciones respectivas. No hacemos que esta elección sea de los de arriba y de los de abajo. ¿Por qué no hacemos de esta elección que sea de los de casta y cuna y de los de la cultura del trabajo? ¿Por qué no hacemos que esta elección sea de los que vinieron del abolengo y se preocupan por el abolengo contra los que construimos y trabajamos por el prestigio? ¿Por qué no hacemos que esta elección, como hace mucho, ya no sea de izquierdas y derechas? Que esta elección sea de igualdad y de desigualdad. Para eso estamos los PRIistas. Porque en nuestro ADN, porque desde lo más profundo, somos el partido que se ha preocupado por los de abajo, que ganamos prestigio, que nos preocupamos por tener una cultura de trabajo y porque somos los que siempre pensamos en los más desprotegidos. Somos el partido de la igualdad y en ese debate también le entró. ¡Gracias!